Para el lunes 23 vamos a tener en el departamento la asamblea del departamento Unión, la que va a sacar un mandato que va a ser llevado a acuerdo el martes 24. ¿Se va a concretar en Belvil? Sí, la asamblea le toca a Belvil, así que la vamos a hacer en el salón de luz y fuerza. Y bueno, obviamente lo que se resuelva, como siempre, sale por amplia mayoría o por mayoría, es lo que nosotros llevaremos como mandato del departamento. Daniel, para finalizar, no obstante de esta consulta a las bases que ustedes están haciendo, ¿qué surge de esto? Y hay de todo, tenemos compañeros que están aceptando la propuesta, compañeros que están rechazando la propuesta, compañeros que están haciendo una nueva propuesta, hay de todo en las escuelas, lo que sí es importante destacar que nosotros como sindicato lo que tenemos que hacer es garantizar los espacios democráticos para que los compañeros en total libertad puedan resolver si la propuesta les sirve o no les sirve. Hemos tenido algunas noticias de que andan recorriendo escuelas algunos compañeros que están fogoneando y presionando para que se resuelva hacia un sentido o hacia el otro. En esto queremos expresar que esperamos que recapaciten en esa posición, dado que tiene que haber una total libertad del compañero docente para poder expresar qué verdaderamente quiere de esta propuesta, porque esto no es un elemento de campaña ni política ni partidaria, es simplemente una propuesta salarial, la cual todos los años tenemos al inicio del año, y como propuesta salarial hay que resolverla en ese marco y no en el marco de las políticas partidarias. Así que esperamos que pueda haber mucha libertad, que se transparente y de alguna manera se optimice en los canales que tenemos democráticos del sindicato y que salga la verdadera posición que tienen los docentes en las escuelas. Cuando hablamos de propuesta salarial nos referimos a ese 31% que se conoció desde un primer momento? La propuesta está en torno a las horas cátedras del 31,8% y en torno a los cargos postergados que vendrían a ser maestros de grado, preceptores y bibliotecarios, ATP y los maestros de grado está en torno al 38, 39%. O sea, hay un aumento diferenciado entre los que están postergados dentro del escalafón docente con los que tienen horas cátedras.